Estamos viendo el minuto 34, miren la jugada que se manda y miren el brazo que mete, que hijo de puta Mirá donde la puso boludo del enano este, mirá donde la puso, el picante Garzaro, mirá, el U de por un lado, me la llevo, pumba Hola a todos sudamericanos como andan, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano Día de hoy, día de premundial con CACAF, sub 17, así es, estamos con el premundial, ya saben, cubriendo a la mayoría de las selecciones en esta competición Y en este caso, una nueva goleada, estamos viendo muchas goleadas, ya saben que en estas divisiones es más común ver a las diferentes selecciones Sacar diferencia, mucha más aún, que lo que puede llegar a ser una selección mayor Se sacan mucha más diferencia porque hay mucha más calidad por diferentes lados Hay otras selecciones en las que les cuesta mucho encontrarle la vuelta, encontrarle, encontrar el equipo, mejor dicho, encontrar a los jugadores Desarrollados de la manera para poder estar en esta competición En lo que es el premundial Y bueno, hoy no fue la excepción, en este caso, un gran partido que termina sacando adelante Los chapines, Guatemala, ya saben, Guate le ganó 8 a 3 a Curazao Lo están leyendo en la miniatura, lo están viendo en la miniatura, mejor dicho 8 a 3, una goleada abultadísima, 8 goles increíbles, la verdad, 5 goles de diferencia Contra Curazao, que fue la débil del grupo En todo grupo siempre hay una selección que termina siendo la más débil Y la que cede las 9 unidades casi Y en este caso le tocó ser a Curazao Curazao perdió los 3 partidos, perdió frente a México, perdió frente a Panamá Y hoy frente a Guatemala, frente a los chapines que ganaron 8 a 3 Y de esta manera se están clasificando a los octavos de final del premundial Ya saben que el primero de cada grupo clasifica cuartos Y bueno, el segundo y el tercero van a octavos de final En este caso se va a disputar quién se va a quedar con el liderato del grupo Porque... ah no, 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 perdón, 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 perdón Empataron México y Panamá estoy viendo acá Miren ustedes, empataron México y Panamá Quedó México en primera posición Por lo tanto México es la privilegiada que va a pasar a los cuartos de directo Y Panamá queda en segunda posición Y bueno, va a tener que jugar los octavos de final Así que ese es el partido que se jugó también hoy Y lo van a tener ahí en el primer comentario fijado Discúlpenme que no vi ese resultado Pensaba que no se había jugado todavía Bueno, si les parece, vamos a ver juntos lo que fue el resumen del partido Vamos a ver ese 8 a 3 Que tengo tantas ganas de ver entre Guatemala y Curaçao Entre los chapines, los chapinitos podemos decir Los mini chapines, no sé cómo quieran denominarlo ustedes Pero bueno, acá estamos viendo ya un penal De la mano del número 11 de Guate ¿Quién se va a encargar de patear este penal? Escobar Escobar, que lo va a patear excelente Porque miren cómo lo patea Esquinadito, le engaña con el cuerpo Que va a patear para un lado y patea para el otro El número 19, Escobar Muy bien pateado el penal Y terminaba siendo el 1 a 0 Ojo con Escobar porque se va a llevar la pelotita Así que atentos a Escobar Pero también me quiero quedar con Con el gran partido que han hecho en la mitad de la cancha Sagastume, por ejemplo Es uno de los que jugó muy bien En la parte ofensiva lo tenés a Gárzaro Que es por la banda izquierda Que juega por la banda izquierda O Garzaro, no sé cómo se lo llamará Creo que es Garzaro Que también jugó un gran partido Bueno, acá se terminaba comiendo un gol El número 8 que es Gárzaro justamente De quien estábamos hablando recién Jugó muy bien Gárzaro Y tuvo muchas chances de gol Terminó concretando 2 en total Así que ahí ya tenemos 5 goles Y bueno, acá otro penal más Este me parece más inexistente que el primero Me parece que ni existe directamente este penal Pero bueno, terminaba siendo penal Y una muy buena definición de Gárzaro El número 8 Mucha calidad este chico A seguirlo de cerca A estar atentos Porque es uno de los que demuestra Dentro de la cancha Que es distinto Demuestra que tiene una marcha más Demuestra que tiene calidad Y tiene técnica Y de hecho hasta te lo demuestran En los penales Fíjense El gran penal Que terminaba pateando Después iba a llegar El 3 a 0 Mientras vemos una de las aproximaciones Que tuvo Curacao Que pobre Poco tuvo para hacer hoy Marcó 3 goles Así y todo Le complicó un poco El panorama A Guatemala Pero en todo momento Estuvo por encima En el marcador Así que no lo terminó complicando Me refiero a que Le pudo meter algún gol Lo pudo complicar con alguna jugada Pero poquito más Acá estamos viendo el tercer gol Es una muy buena definición De Escobar Que había marcado el primer gol de penal El número 19 Miren que bien que define Esquinado Nada que hacer para el arquero de Curacao Que ya de por sí son muy chicos Los arqueros en la sub-17 Imagínense si le esquinas una pelota No hay nada que hacer Y terminó haciendo el 3 a 0 En el minuto 25 Asistencia de Vázquez Que es uno de los que dije Que jugó muy bien En la mitad de la cancha A mí me gustaron Sagastume Y Escobar Y después por encima O sea Como 9 Tenemos a Vázquez Que jugó un gran partido A pesar de que no tuvo el gol Es una lástima eso Porque al fin y al cabo El 9 vive de esto Acá estamos viendo El 3 a 1 De Curacao Que llegaba de la mano de Sambo Y una gran asistencia De Carlos Selintigie O sea Es complicado de pronunciar Sengie Sengie Era el apellido Bueno Terminaba siendo Muy buena definición Se la picó Y terminaba siendo el 3 a 1 Después 5 minutos Le iba a durar este 3 a 1 A Curacao Es increíble Pero es así Porque No sé cómo ponerle Le voy a poner un apodo El picante Le podemos poner El picante Garzaro El picante Garzaro Iba a atacar Y iba a terminar Marcando El 4 a 1 Ya Un resultado muy abultado Ahí estamos viendo El minuto 34 Miren la jugada que se manda Y miren el golazo que mete Que hijo de puta Mirá donde la puso Boludo Del enano este Mirá donde la puso El picante Garzaro Mirá El Ude por un lado Me la llevo Pumba Esquinadísimo Un golazo Es un gol de Primera división Es un gol de categoría De primera Porque encima Es muy esquinado Muy lindo el gol Que buen sacudón Que metió Garzaro Que con este doblete Se iba a despedir Del partido Porque Ya está En el resultado No siguió Marcando diferencia Pero un muy buen partido De Garzaro Para mí Lo sigo sosteniendo Muy bueno Miren Es un golazo Es un auténtico golazo En serio Después iba a llegar 4 a 2 Sobre el final Del primer tiempo Bueno acá estamos viendo Una de las Picantes que tuvo El partido Para mí esto es para Roja Jugada temeraria Totalmente temeraria Después bueno Un gran tiro libre Que termina sacando El arquero de Curacao Que seguía aguantando El sofocón Tremendo La verdad Como atacaba Guatemala Y bueno acá Se sanciona Otro penal más Otro penal más Se sanciona acá Ah no Falta en ataque Mirá Oh no no Penal 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 Perdón Perdón Gol de Sagastume No era el 4 a 2 5 a 1 Gol de Sagastume Me había olvidado Que faltaban dos penales más El de Sagastume Es en este caso En el minuto 39 Terminaba siendo el 4 El 5 a 1 Perdón Sagastume Fíjense que se repartieron Los penales Primero lo pateó Escobar Después Garzaro Y después lo termina Pateando Sagastume Que es uno de los jugadores Que les dije En la mitad de la cancha Jugó excelente Otro penal En este caso El penal me pareció penal O sea este sí Hubo dos Que para mí Fueron bastante polémicos Que fueron los dos primeros Y bueno Y ya sobre el final Del primer tiempo Iba a llegar Esta gran jugada Por la banda izquierda Un gran centro Que terminaba siendo desviado Por un jugador De Guatemala De los Chapines Que terminaba siendo Lón De hecho El jugador que la desvía Una mala fortuna Y terminaba siendo El 5 a 2 El 5 a 2 De la mano de Lón No hable mucho De la defensa La verdad es que Hoy Bolaños No tuvo mucha participación El otro día dije Que atajó muy bien Bolaños Hoy no tuvo mucha participación Es la realidad No atajó muy bien Porque le llegaron 5 veces Le metieron 3 goles Es un 3 perdón Así 3 3 goles Es un mal número Teniendo en cuenta Lo que venía atajando Pero Tampoco es que fueron Responsabilidad de los goles Así que hay que reconocerle Eso también Y en la parte defensiva Ellington Que es el lateral izquierdo Para mí fue el que mejor Jugó de los 4 abajo Y bueno López también Hice un gran partido Acá estamos viendo El sexto gol En este caso El 6 a 2 Lo iba a marcar Escobar en el minuto 51 De la mano de una gran resistencia ¿De quién? ¿De quién muchachos? Del picante El picante Gárzaro O Gárzaro Perdón Siempre Es que tiene Para mí lleva tilde En la segunda Pero bueno A mí me gusta Gárzaro Pero está bien Gárzaro Vamos a decirle Gárzaro El picante Gárzaro Iba a asistir en el minuto 51 Para marcar El 6 a 2 Y después Iba a llegar El 6 a 3 El 6 a 3 Iba a llegar De la mano de Inesia En el minuto 55 Acá estamos viendo Un rebote Que da Bolaños Que A ver Yendo Con el diario del lunes O sea Con ya ver la jugada Y analizarla Quizás Lo mejor hubiese sido Que tire la mano Para arriba Y la saque Para el córner Le quedó media baja Dio el rebote Para adelante Bueno ya está Fue un error Todo arquero Lo puede cometer Eso ya lo saben Y de hecho Están para eso Los partidos Para cometer errores Y aprender De esos errores Que uno comete Pero lo importante Es que tampoco Es que Le dio mucha vida A Curazado Porque después De ese 6 a 3 En el minuto 90 O sea 40 minutos después De recién Iba a llegar El 7 a 3 Y por último En el minuto 94 El 8 a 3 De penal Este giro Es muy bueno Si tengo que analizar Lo que fue el ataque De Guatemala Debo decir que Fue uno de los mejores De lo que va De los partidos Del premundial Para los chapines Mínimo O sea Este partido Para mí fue Uno de los que mejor Atacó En conjunto Llegando en equipo Generando peligro También con Con esos penales Que generó Al fin y al cabo Porque Uno puede decir Che pero le regalaron Dos penales Si pero los tenés Que generar Esos penales Y Guatemala Lo ha hecho Lo ha generado Pero dejando De lado eso Yo sentí Que fue un partido De muy buen ataque Por parte de Guatemala No así en la defensa En la defensa Siento que dejó Mucho que desear Si se termina Comiendo tres goles Con Curacao Imagínense lo que puede Llegar a hacer Avanzando instancias Y enfrentándote A selecciones Más difíciles O sea A selecciones Que te dan más nivel Bueno acá estamos Viendo el gol En el minuto 90 Lleva un gran gol Del número 2 De Chinchilia Chinchilia Es uno de los jugadores Que ingresó En el segundo tiempo En lugar de Prilwitz El número 2 Entró en lugar Del número 7 Ahí lo estamos viendo El gol que hizo Fue un golazo Es un golazo Fuerte Esquinado Bien abajo Nada que hacer Para el arquero De Curacao Mirá ahí está Cuando pateas Esquinado En este tipo De divisiones Es muy complicado Que el arquero Llegue Por la dimensión Que tienen Los arqueros En estas competiciones No están desarrollados Al 100% Por lo tanto El físico No está al 100% Lo vuelvo a repetir Bueno acá estamos viendo Otro de los penales Este si me animaría A decir que fue Un poco más penal Que los otros También Son detalles mínimos Pero igual Al fin y al cabo Un penal más Un penal menos No le iba No le iba a cambiar mucho Pero bueno Terminaba cambiando Por gol ¿Quién fue en este caso Que pateó? Guerra Guerra fue el encargado De marcar ese penal Así que un partido En línea general Es muy bueno Para Guatemala Como les dije Terminaba accediendo A los octavos de final Del premundial Panamá Panamá es la otra Panamá es la otra Que accede Y México va derecho A los cuartos de final Todavía queda Que se termine De resolver El grupo C Y el grupo D Los otros clasificados Son Estados Unidos A los cuartos de final Canadá y Trinidad de Tobago A los octavos de final Van Y mañana Veremos si Costa Rica Clasifica derecho A los cuartos Que para mí Va a pasar Si Honduras También clasifica Derecho a los cuartos Que para mí También va a pasar Y también resta ver El Salvador Que va a pasar En el grupo D Así que dicho esto Gracias por estar ahí Detrás de la pantalla Subamericano Los quiero mucho Les mando un abrazo grande Y como no Nos veremos En el siguiente video Que va a ser mañana Seguramente Gracias por estar ahí Los quiero mucho Y ahora sí Chau chau